Gracias por la presencia y por supuesto estamos muy felices porque este ha sido el resultado primero de la gran colaboración que hemos tenido de muchos comercios de Bragado que siempre interpretan nuestras iniciativas, las iniciativas de Rotary Club Bragado y como ustedes ven los regalos son innumerables, casi 50 regalos que nosotros hemos sorteado a través de un bono de contribución de 10 pesos que hemos denominado la canasta loca precisamente porque dentro de esa cantidad de regalos que se va a llevar aquí Vanessa va a encontrar de todo, desde un corte de pelo hasta lapicera, seguramente se va a llevar una sorpresa cuando abra esos regalos y nosotros muy felices por supuesto porque hemos podido recaudar los fondos que nosotros necesitamos para cumplir con nuestros fines solidarios para terminar la sede de Rotary que estamos a punto de inaugurar y por supuesto porque tenemos una feliz ganadora que hoy se va a llevar todos estos regalos. ¿Esta canasta loca ha alcanzado las expectativas en cuanto a los bonos que han vendido? Sí, por supuesto, por supuesto que hemos vendido, bueno, no está por aquí, acá está nuestra... 1.400. 1.400 bonos hemos vendido de 10 pesos en los cuales ha participado nuestra organización juvenil que es Interac y que ellos han estado por supuesto vendiendo estos bonos y todos los socios de Rotary que, como ustedes imaginarían, para vender 1.400 números nos hemos tenido que mover bastante y tenemos una feliz ganadora. ¿No es el primer año que lo realicen? No, ya se ha hecho, esto es una campaña que Rotary tiene y que en este caso tiene una finalidad específica y que seguramente nosotros la vamos a volver a repetir porque con una pequeña contribución de todos los comercios que ustedes se van a llevar ahora detallado, que son algo de 40 y pico de comercios locales, contribuyen con una pequeña donación a Rotary y nosotros por supuesto eso después lo reinvertimos en servicios a la comunidad como seguramente va a ser nuestra sede donde nos va a permitir hacer muchos eventos que va a hacer una devolución a la comunidad. Bien, bueno, saludamos y felicitamos a la señora Vanessa. Señora, ¿no? Sí, gracias. Bueno, contenta seguramente. Contentísima de recibir todos estos premios y bueno, mucho tiempo para abrir toda esta cantidad de premios. ¿Tiene hijos? Sí, sí. ¿Lo van a ayudar? Sí, por supuesto. Tres hijos, sí, 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 gracias a Dios, sí. Porque digo, una de las cosas lindas que tiene el regalo es abrirlo, ¿no? Hasta el momento. La emoción, sí, de abrirlo, sí, la verdad que sí. Gracias, agradecida. ¿Lo van a poder disfrutar en familia? Por supuesto, sí, exactamente. Que lo disfruté. Gracias. Muy bien. Bueno, Rotary que tiene seguramente siempre actividades, Rotary trabaja permanentemente, Zulma y Basilio están preparando un nuevo evento. Sí, nosotros los integrantes de Rotary estábamos trabajando en lo inmediato con dos nuevas propuestas. El jueves 25 de septiembre tenemos el reconocimiento al maestro, es la tercera edición, o nuevamente en la escuela número uno y con una transmisión en directa por parte de cablevisión, así que, bueno, estamos trabajando y recomendando a los docentes que puedan elegir aquel maestro de grado que se ha destacado por sus virtudes, por sus cualidades, por ser un buen docente, así que estamos trabajando en eso. Y también, para divertirnos entre todos, estamos preparando la cuarta noche del reencuentro de los amigos, otra vez en Bomberos. Así que, el sábado 3 de octubre, en Bomberos, los esperamos, en unos días ya van a estar en venta las entradas. ¡Gracias!